Hola, ¿qué tal amigos de Guzmán? Hoy vamos a presentar en la línea de minicompresores, un minicompresor de características amplias, por ser chico, tiene 250 PSI, viene con la manguera universal para inflar gomas de vehículos y después viene los adaptadores para tanto bicicletas, para inflables y pelotas de fútbol. La característica, como les decía, viene para 12 volt, directamente para enchufar al encendedor del vehículo y un práctico manómetro que indica la presión que está uno inflando. Digamos que este es un compresor para usar y para guardar en la guantera y para tenerlo en forma de emergencia, para en el caso de pinchar una goma o tener una goma muy desinflada, lo sacan de esa emergencia. Este producto lo pueden adquirir en nuestra página web www.accesoriumman.com.br. Gracias. Si querés estar actualizado con los accesorios, suscríbete a nuestro canal y si te gustó el video, dale me gusta.